¿Quién velará por mí, Pedro o Juan? Ninguno me acompañará, Pedro o Juan. Yo quiero decir, si puedo pedir, que aparte este miez, este cáliz, ya no deseo su amargura. Y ahora quema, y yo he cambiado, no sé por qué ha empezado. Yo tenía fe cuando comencé, y ahora soy triste y cansado. Mi camino de tres años, y me parece que son treinta, y ¿qué más puede un hombre hacer? Sí, sí, he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odier, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor. Si he de morir, di que es por querer ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida, con la muerte de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor. ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Dí que no es inútil, tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo y el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero por favor, cuando muera, cuando muera, mírame, por favor. Oh, Dios, mírame, 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 mira, mírame, mira a mi muerte. ¡Por favor! ¡Mira mi muerte! ¡Mira mi muerte! ¡Mira mi muerte! Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Entonces ¿por qué tengo miedo? De que todo termine ¡Dios! Yo no empecé Fue tu voluntad Dame el cáliz La amargura Y clava, sota Rompe, mata Pero pronto ¡Hazlo pronto! ¡Oh, yo me voy a arrepentir! 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 ¡Oh! ¡Gracias!